Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Percy. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de tenerte acá en el podcast. Y uno de los temas recurrentes que tocamos acá, Edu, es el tema de tecnología. Tecnología aplicada o asociada al sector minero. Y siempre tratamos de promover, digamos, las empresas, las iniciativas peruanas que estén desarrollando tecnología. Y por eso te hemos invitado. Tú formas parte ahorita de una empresa que está desarrollando tecnología para el sector minero. Y lo interesante es que están vendiendo acá en Perú y también están vendiendo afuera. Entonces ya nos vas a comentar un poco de la empresa, lo que están trabajando. Y siempre comenzamos el podcast primero conociendo al invitado. Si nos puedes hacer un pequeño resumen de tu perfil profesional. Ah, bueno, no. Yo soy ingeniero en minas de la uni. Comencé mi carrera en Llanacocha, ¿no? Cuando en ese momento las empresas iban a las universidades. Iba el gerente de la mina, el superintendente, el de recursos humanos, el de planeamiento, ¿no? Y seleccionaba a cierto grupo de personas y los entrevistaba, ¿no? Unas entrevistas diferentes porque había, pues, una fila de personas, ¿no? Para pasar ahí en las entrevistas, una fila de egresados. Y te daban cierto tiempo. Oye, tienes tres minutos para que puedas convencernos a nosotros tres de que eres importante para la empresa. Entonces así pudimos ingresar, ¿no? Ingresamos un grupo de personas de mi promoción a Llanacocha. Estuve ahí seis años de mi vida. Me fui a vivir a Cajamarca por seis años. Pasé por planamiento, operaciones, fui planner, fui dispatch, supervisor de campo, de perforación de voladura. Y luego vi que las minas de cobre estaban creciendo y quería conocer las minas de cobre, así que me fui a Hathaway. Estuve en Hathaway como que dos años, un poco más, dos años y medio más o menos. Y luego me fui a Barrick, a Barrick Lagunas Norte. Volví a Loro un rato. Ahí conocí a algunos amigos. En cada mina encuentras gente que luego te vas volviendo a encontrar. La minería es tan pequeña. Sí, sí, sí. Y ahora son amigos nuestros y muchos de ellos son parte del staff del cliente que tenemos. Y nada, luego estuve en Barrick. Cuando Barrick iba a cerrar, amigos, primeros amigos de Llanacocha, antiguos jefes que tuve en Llanacocha, me llamaron. Me dijeron, oye, Du, necesito que... Me gustaría que me ayudes acá en la empresa que estamos formando. Ya en ese tiempo se llamaba MindSense. Hoy ya se llama MS4M. Y me animé, ¿no? Me animé a venir, ¿no? A salir un rato de estar haciendo guardia, estar en la mina, trabajando con las personas, viendo planeamiento. Que es interesante, ¿no? Para salir a un área que para mí era desconocida al inicio, ¿no? Si bien es cierto, iba a ser como que el contacto entre las minas o los clientes mineros y atrás el staff de desarrolladores, podía conocer algo de la minería, ¿no? Especialmente de minería superficial, que es por donde me he venido moviendo en estos últimos años. Pero del lado del desarrollo, de código, de Java, de Python, y esas cosas que para mí eran... Totalmente nuevas. Claro, era chino mandarín. Y bueno, me animé y dije, ok, salgamos de la zona de confort y veamos cómo nos va. Y estoy en MS4M desde el 2018. Y sí, creo que nos va bien, ¿no? Como dices tú, es una empresa de tecnología peruana, hecha en Perú, con sede en Cajamarca y en Lima, que en estos últimos años hemos venido exportando hardware y software para la industria minera especialmente. Los dueños de la empresa son personas mineras, ¿no? Son todos, todo el staff de gerentes, dueños y directores de la empresa, son gente que ha trabajado en la cocha para comenzar, ya, ha trabajado en una empresa minera y que son mineros, ¿no? No tenemos en la plana, pocos, dos o tres personas son especialistas en tecnología, en informática o en sistemas y la gran mayoría estamos más metidos al negocio minero. Claro, creo que la ventaja, digamos, el minero sabe las necesidades de primera mano, lo que le duele dentro de la operación, pero obviamente necesitas un equipo, ¿no? Gente también que desarrolle las plataformas, ¿no? Ingenieros de software, ¿no? De sistemas, todo eso, digamos, para formar el equipo. Algo que comentaba CEDU, y esto también yo lo recordaba en la universidad, a mí no me tocó, pero cuando venían las empresas a hacer procesos de selección dentro de la universidad y justamente la promoción que iba a salir, esto lo recuerdo que era el 2009, 2010, más o menos, y venían las empresas grandes, ¿no? Y, digamos, había un proceso de selección ahí, directamente en la universidad. Y eso, ahora, y yo salí en el 2012, no me tocó la suerte de tener esa, digamos, esa oportunidad. Coméntame eso de cuando venían las empresas, ¿qué es lo que buscabas? ¿O qué perfiles crees tú que buscaban o dónde hacían hincapié las empresas grandes, como Diana Cocha? Yo creo que las empresas grandes buscaban menos la aptitud, por sobre todo personas que tengan aptitud académica, que hayan estado sobresalientes de la universidad. Por eso, de por sí, pedían a la facultad, pedían la lista de los primeros puestos de los últimos dos años. Tercio, quinto superior. Tercio, quinto superior. Y ahí ellos eran los que estaban en la fila. Ya estaba seleccionada la aptitud, ahora faltaba la actitud, ¿no? El desenvolvimiento, qué tanta iniciativa tienes, qué tanta pasión demuestras por lo que haces o por lo que estás estudiando. Porque a esa edad, de últimos ciclos o primeros años de egresado, pues como que no conoces mucho todavía el negocio, ¿ya? Pero sí tienes pasión, la pasión es algo que nace, que está dentro tuyo. Y en ese tipo de entrevistas, era chévere porque estaban tres personas rectas y decían, ok, Percy, ¿sabes qué? Tienes tres minutos para convencernos de que tú eres importante para la educación. ¿Y esas tres personas eran psicólogos, ingenieros de minas? Era el gerente de mina, el gerente de planeamiento y el de recursos humanos. O sea, gente técnica y también de recursos humanos. Exacto. Y listo, ¿no? Y tres minutos, y era cronometrado, ¿verdad? En tres minutos tenías que convencerlos, ¿no? En base a tu actitud, ya no actitud porque ya habían filtrado la actitud antes, ¿no? Claro. En base a tu actitud, a tu desenvolvimiento, a cómo conversas, a cómo los miras, tenías que convencerlos de que, oye, si eres parte de ese proceso. Y creo que en la uni y en Católica, creo, en otras universidades, pasó este proceso algunas veces, ¿no? Con gente de Yanacocha, gente de Andamina, algún tiempo creo que fue la gente de Glencore. Pero bueno, esto depende también del precio de los metales, ¿no? Ya luego bajan los metales y se acaban las elecciones de ese tipo. Tuvimos la suerte, yo creo que tuve bastante suerte de poder entrar a Yanacocha en el 2010, cuando Conga estaba a todo vuelo, ¿ya? Y Newmont o Yanacocha en ese tiempo necesitaba gente, ¿no? Necesitaba gente que pueda cubrir posiciones más senior, que se estaban yendo a Conga a sacar adelante el proyecto y que puedan sostener la operación de Yanacocha tal cual. Claro, claro, claro. Y esta, o sea, cuando entras a Yanacocha, entras con un programa de entrenamiento, ¿cuál es, digamos, el sistema? Ah, claro. Yanacocha tenía un programa de training, como tienen todas las empresas, ¿no? Este programa demoraba un año y medio, donde tú pasabas como que cada seis meses pasabas por un área, ¿no? Planamiento, operaciones mina y por ahí servicios auxiliares, ¿no? ¿Ya? Y en esos seis meses tú ibas a cada área de planamiento, a cada área de mina, ¿no? Pero en nuestro caso, como Conga ya estaba despegando, pasaron seis meses y nos dijeron, ya, se corta el trainer, ¿no? Mételos a Yanacocha. O sea, una orden directa del gerente, supongo, dijo, ya, corten el trainer. Éramos 20 personas más o menos, cortaron el trainer de 18 de nosotros y nos metieron a la planilla de Yanacocha a los seis meses nada más. Ya como ingenieros. Ya como ingenieros, ¿no? Algunos se fueron como ingenieros de dispatch, otros se fueron como ingenieros de asistentes de campo, ingenieros de planeamiento. Y yo entré como planer de costos. Entonces, en un momento decía, oye, ¿por qué planer de costos, no? Si todo el mundo de los 18, tres están en el dispatch, tres están en el campo, dos están en el planeamiento, uno está en preparación. No, áreas que uno normalmente espera llegar acabando la carrera y me mandan de planer de costos. Planer de costos. Claro, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer costos nada más, ¿no? Pero hoy, haciendo ya una especie de retrospección, digo, esta parte de mi vida, este año y medio que estuve en costos, te ayuda a ver de forma más holística el negocio. Ya, porque la minería no controla las ventas, o sea, no controla el precio, pero sí puede controlar sus costos, ya, y debe haber, debemos crear métricas que permitan vincular los temas operativos, indicadores operativos, al costo asociado que estos puedan involucrarse. Ya, y en esa etapa conocí a los que hoy son los dueños de la empresa en la que trabajo y al que es el actual gerente general, ya, nos hicimos amigos. Entonces, al comienzo fue medio difícil la relación con el que ahora es el gerente general, cuando nos conocimos en ese momento, ya, porque teníamos riñones, no, cómprame esto, hace esto, quiero así, quiero así, quiero así, ¿no? Los temas operativos. Que normalmente pasan en todas las operaciones, ¿no? Normalmente pasan en todas las operaciones, los temas operativos son parte del partido, del partido de fútbol, ¿no? Y al final del día no se mancha la cancha, ¿ya? Y luego nos hicimos amigos, ¿no? Y somos muy buenos amigos, y él fue quien en el 2018, ¿no? O sea, no nos vimos como cuatro o cinco años. Pero que la amistad, digamos, esa comunicación se mantuvo. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Ya en el 2015, por ahí, él migró a otra presa, yo migré a Hathaway, ¿no? Pero siempre hemos estado conversando de cómo te va a quedar la familia, ¿no? Creo que lo bonito de esta industria es de que uno genera vínculos más allá del tema laboral, ¿ya? Y esos vínculos luego te sirven, como a mí, a posicionarme en una empresa, ¿no? O te vas a Chile, o te vas a Argentina, o te vas a Ecuador y encuentras gente, oye, ¿tú conoces a él? Sí, yo lo conozco, es mi promoción, es mi amigo. Te vas a Australia y en Australia conoces gente que conoce al amigo de tu amigo, ¿no? O sea, hay siempre un nexo, es una industria tan linda, tan pequeña también, pero por sobre todo linda, que permite tener relaciones de este nivel de amistad, grandes y largo aliento. Sí, yo recuerdo que siempre cuando vas a una empresa, ¿no? Una empresa X, una empresa minera, y la clásica pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde has estado antes, no? Dicen, por ejemplo, no sé, pues este barrio, Hathaway, y en la coche, y siempre te lanzan un nombre, ¿no? Exacto. Y ese es el amigo de tu amigo, o el conocido de tu conocido, y ahí se entabla esa conversación, y comienzan como que a intercambiar experiencias, todo eso, siempre pasa, porque el mundo minero, pues como dicen, es pequeño, ¿no? Ahora que me comentabas, esta empresa MC4M, que comienza, digamos, con, los fundadores son de Yanacocha, no sé si sabes cómo inicia, pues porque, digamos, en ese tiempo, como que hacer empresa no era, ahora creo que la gente está, a raíz de la pandemia, con el bichito del emprendedor, ¿no? Sí. Pero antes es complicado, ¿no? Sí, sí. Como si iniciar una empresa, y más para un negocio de nicho, que es el sector minero, ¿no? Claro, y más o menos en una área donde hay ya empresas consolidadas. ¿Cómo nace esto? En el, uno de los dueños, que es Wilder Pando, es cajamarquino, hizo toda su carrera en Yanacocha, ¿ya? Y él estuvo a cargo de la implementación del sistema de gestión de flota, en ese tiempo era de dispatch, ¿ya? Traer modular en el 98, 97, por ahí, él, lo convocaron para que él sea el responsable de instalar modular, en todo el sistema, en toda la mina. Ya hablamos del 98, 99, donde Yanacocha era, ya era una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? 2002, 2003 fue la empresa de oro más grande del mundo. Y se encargó de eso, se encargó de implementar el sistema de modular en ese tiempo. Luego, por el 2007, 2008, Yanacocha decide reemplazar modular por Jigsaw, ¿ya? Trae una empresa, Jigsaw, a ciencia cierta, fue, Yanacocha fue la primera unidad de Jigsaw, ¿ya? Lo que ahora es Hexagon, y Wilder estaba ahí, ¿no? En el 2008 llega Alejandro Ortiz, que fue un gold trainer, ¿ya? Del primer proceso, del 2008, ¿ya? Se conoce Wilder como Alejandro. Alejandro, ingeniero de minas como nosotros, pero un fan de la programación, de la optimización, ¿ya? Y en ese tiempo, Yanacocha tenía de gerentes a personas norteamericanas, a canadienses, y había un canadiense que se llama Ed Desjardins, que tenía muy buen vínculo con Wilder. Entonces, en el 2008, Yanacocha entra modular, 2007, 2008, no recuerdo el año, entra Jigsaw, ¿ya? Y Wilder y Alejandro van conociendo las ventajas y las desventajas de cada sistema, ¿no? En el 2012, Wilder recibe una propuesta para irse a Sudáfrica, a trabajar en una mina de Sudáfrica, y conoce Huenco, que es otro de los sistemas más grandes de gestión de flota. Igual conoce sus altos y sus bajos. Y en el 2012 dice, oye, no, no puedo estar acá en Sudáfrica, mi familia no está bien, ¿no? Y decide volver al Perú, llama a Alejandro, llama a Ed, y decide formar la empresa. Pensando inicialmente en crear un sistema de gestión de flota para canteras. ¿Para canteras? Ese era el... ¿No metálicos? No, no, eran no metálicos, ¿no? Algo pequeñito, que voy a competir como... Que voy a entrar en la... Claro, claro. Y nació pensando en apuntar a minería no metálica, que es cierto, hay mucha, hay mucha en el Perú y en el mundo, y que tal vez no tengan los recursos para comprar, pues, un móvil, un jigsaw que cuesta carísimo, ¿no? Entonces, nació pensando en hacer, en buscar un nicho de mercado, minería no metálica o minería, o mediana minería, ¿ya? Y hacer un producto económico, ¿ok? Trajeron tres personas, un electrónico, un mecatrónico, un ingeniero de sistemas, y con carritos de control remoto, ¿no? Con los autos en una chacra, en una granja que tiene Wilder en Cajamarca, empezaron a probar, a inventar las pantallas, los diseños, y así nació. ¿Ya? En el 2014, Hathaway, que estaba construyéndose, o estaba terminando su proceso de construcción e iniciando ya el desbroz y la operación, estaba buscando un sistema de gestión de flota, ¿no? Y ahí Wilder le dice, oye, te pongo mi sistema, gratis. Si funciona en seis meses, me quedo. Si no, me voy, no me pagas nada. Y ya, pues ya estamos en Hathaway hasta este año, ¿no? 2023. O sea, llevamos nueve años en Hathaway, no con previsión a seguir creciendo ahí sin mayor problema. ¿Ya? Nace ahí nuestra primera... Como que el primer producto también... Claro, o sea, repito, nació como canteras, pero salió la oportunidad de entrar a una mina que recién estaba construyéndose, en Constancia. En Constancia, claro. Y nada, Wilder va a tocar las puertas, aceptan la propuesta de Wilder, porque bueno, Hathaway también estaba en un proceso de construcción donde había mucho control de los costos, y que venga alguien y te diga, oye, no te preocupes, no te va a costar nada, ¿no? No, me voy. Y así, y así nacimos, ¿no? Y así, y así es... Esa fue nuestra primera operación. Claro. Ese caso, por ejemplo, lo he visto, Edu, en otros, digamos, en otro tipo de productos. Uno cuando está en la mina, siempre se te acercan personas, ¿no? Que te quieren ofrecer un servicio, un producto que te puede resolver un problema. Y claro, el hecho de que te digan eso, pues, ¿no? O sea, lo probamos, te mandamos un informe, ¿no? Y en base ya, digamos, a la discusión que puedan tener dentro de la empresa, toman una decisión. Exacto. Pero el otro lado, o sea, ese es, digamos, viendo desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De la empresa minera. Pero viendo desde el punto de vista del emprendedor, ¿cómo financias eso? Oh, y ahí entra el tercer socio. Ahí el socio canadiense, ¿no? Porque había que pagarle a la persona, los pasajes, había que comprar el hardware. Y tú mejor que nadie sabe que entrar con una empresa o una empresa minera es carísimo. Claro, claro, no es cosa sencilla. No es cosa sencilla. No es cosa sencilla. Entonces, ahí entra, bueno, cada uno de los socios puso una cuota. Y el Ed, que vino de Canadá, puso una cuota mayor, ¿no? Puso una cuota y dijo, ya, no, tranquilo. Yo confío en ustedes, ¿no? Había, volviendo a lo que conversamos al inicio, había esa empatía, ¿no? De amistad que fue más allá del trabajo, ¿no? Y Ed financió, ¿no? Funtó con Wilder y la empresa. Después de seis meses, Javi dijo, ok, sí, me gusta tu producto, ¿ya? Que se quede. Y ya empezaron a pagarnos y empezó ahí a crecer la operación. Claro. ¿Qué cosa diferente o qué cosa hizo que Hathaway permita gustar el producto? Además de que, como por ser un producto nuevo, todo el desarrollo, todo lo que Hathaway deseaba tener, se hacía en el acto, ¿no? Hoy quiero este reporte, se hacía, hoy quiero que haga esto, se hacía, no sé, codificaba ahí. O sea, personalizado, customizable, ¿no? O sea, en ese tiempo nacía así el producto y se iba personalizando las cosas, que es una de las cualidades que hemos tratado de mantener hasta ahora, a pesar de la cantidad de clientes que podamos tener. Siempre viene un cliente y dice, oye, quisiera tener algo, esto que no lo tiene nadie, ¿ya? Se me ha ocurrido, he soñado con esta idea, hoy me he despertado con el foco prendido y quiero que me hagan esto, ¿ya? Nos juntamos, levantamos un alcance, lo escribimos bonito, ¿ya? Lo documentamos y sí, pues en un mes, mes y medio, dos meses está el desarrollo ahí en su perfil, ¿no? O en la cuenta. Y luego vemos cómo eso que me pidió el cliente A pueda replicarse y pueda ser útil para todos. Ya, que digamos, es parte del trabajo que estamos siguiendo ahora en estos años. Esa es como que la ventaja, ¿no? La primera empresa donde entras, como que, digamos, desarrollas el producto, ¿no? Redondeas, digamos, el producto, las posibles mejoras que tienes que hacer, el haces ahí, y una vez que tienes un producto consolidado, ese problema, ¿no? De gestión de flotas no lo tiene solamente HAD, pero no lo tiene todas las minas. Claro que sí. Entonces, ahí ya entra una parte, no sé, comercial, algo así, de tratar de... Ahora, algo que es interesante, ya que fuera de MS4M, es de que al ser mineros los que damos la cara y tratamos de entender la problemática o encontrar las oportunidades del negocio, se hace más fácil la conversación, ¿no? El cliente A, el cliente B, el cliente C, HAD, el marco obre, todos los clientes que tenemos actualmente, nos llaman y nos cuentan sus problemas, ¿no? Sin necesidad de llegar al código, a decir, hoy quiero que haga esta función, if, else, no, nada de eso, ¿no? Nos cuentan, nos cuentan su problemática y para nosotros es fácil entenderla, ¿ya? Fácil diagramarla, dibujarla y que luego se desarrolle, ¿ya? Y eso es algo que valoran mucho nuestros clientes alrededor del mundo. Ahora que comienzan con este, digamos, este producto, ¿no? Para gestión de flotas, pero ya a lo largo de los años han ido desarrollando otro tipo de productos, otro tipo de servicios, ¿no? ¿Cómo ha sido este enfoque, digamos, cómo tú decides, voy a trabajar en este problema? Porque problemas hay un montón, ¿no? Pero la idea creo que es atacar, digamos, lo que tiene mayor impacto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué productos, qué servicios están ofreciendo ahora 2023? Nace de lo que los clientes nos comentan. Oye, yo tengo un problema de optimización. Ok, actualizamos nuestro optimizador, ¿no? En las universidades te dicen el cálculo de la cantidad de camiones, ¿no? Con una programación lineal. Nosotros usamos otro tipo de programación un poco más sofisticada, ¿ya? Para una mina, por ejemplo, como Kuntur, que está en Kirguistán, que tiene más de 100 camiones y más de 12 palas, optimizar la ruta para ellos es crítico, ¿no? Evitar colas y demoras y ver cómo se controla eso en el tiempo. Entonces, nace desde ahí y desarrollamos algo que luego es replicado. Un optimizador que permita controlar colas y esperas en las palas. Viene otro cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero alta precisión porque quiero mejorar mi dilución y tener un cálculo de la adherencia en tiempo real, ¿no? La adherencia que es el cumplimiento del plan, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, sí se puede, ¿ya? Y pusimos alta precisión, empezamos a encontrar las coordenadas del bucket, del cucharón, y cada pase, cada coordenada del pase es registrada y luego se dibuja en un mapa, en un reporte, y te va diciendo cuál es el valor de la adherencia porque podemos subir el plan de minado, ¿ya? Y el cliente está contento. Viene otro y nos dice, oye, pucha, quiero hacer algo de proximidad. No tengo un problema porque he tenido un evento, un choque, ¿no? Y no tengo cómo me alerten o cómo me eviten una colisión. Entonces vamos y lo hacemos, ¿no? Ahora último, este último año, nació con que, oye, en subterránea no tenemos sistemas de gestión de flota o los que existen en el mercado hacen cosas diferentes, ¿no? Uno hace un tema de control del planeamiento, otro hace geolocalización de personas o de equipos, pero no hay nada que me diga la producción, los estados, la productividad, qué tan eficiente soy en el turno, en el día, en el mes, en la semana, en el año, en lo que sea. Y se nos prendió el foco. Dijimos, ok, hagamos un sistema de gestión de flota para minería subterránea, ¿no? Y ahí todos los peros, no, pero la red, no, pero los costos, no, pero esto, 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 esto. Pero bueno, dijimos, vamos, vamos, sí podemos, ¿no? Debe haber alguien que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Y sí, encontramos en el Perú alguien, una mina que apostó por nosotros, permitió que mostremos nuestro proyecto que ya estaba desarrollado, ¿ya? Y hoy tenemos más de 50 camiones corriendo en minería subterránea, ¿ya? Y alrededor de 11 scoops, ¿no? Con ciclos automáticos, ¿ya? Entonces el operador ya no tiene que estar apuntando un papelito, poniendo viaje del estaje de hostal, descarga en tal lugar, ¿no? Sino solo se dedica a conducir, solo se dedica a conducir, en la pantalla le muestra a dónde tiene que ir, y las actividades del cargando y reconocer de qué tajeo está minando son automáticas, ¿ya? Hemos traído gente media loca para hacer algo así, ya tenemos un ingeniero que viene de la NASA o que ha trabajado en la NASA para hacer temas aeroespaciales, ¿ya? Que lo hemos intentado replicar en minería subterránea. ¿Y eso he visto? O sea, la principal limitación... Claro, el tema de gestión de flotas, por ejemplo, en tajo abierto, tú lo ves, es común. Ahora, eso en subterránea no hay. O sea, no he visto yo. O sea, es más, las más grandes, las subterráneas, no tienen... Y es también está asociado por el tema del costo, como tú dices, ¿no? O sea, el cableado, la infraestructura quizás es antigua, ¿no? Hay muchas limitaciones en base a eso. Pero creo que lo que están trabajando ustedes, creo que en lo que es Perú, considera que son pioneros. No he visto otras... O sea, en Perú me refiero, peruanas. Sí, sí, sí. Yo tampoco he visto, o sea, hicimos una especie de benchmark buscando en el mundo qué soluciones de gestión de flota... Porque, bueno, gestión de flota la puedes llamar a muchas cosas, ¿no? Pero qué soluciones de gestión de flota muy parecidas a las del Tajo, que existen en subterránea, ¿ya? Y fuimos a... Preguntamos en Canadá, preguntamos en Sudáfrica, preguntamos en Australia, y no, pues no había, ¿no? O sea, o hay situaciones similares o productos que cada uno lo llama gestión de flota, pero no es. No es lo que se hace en superficial. Y nuestro coro y nuestra expertise siempre fue de superficie. Entonces, nos arriesgamos. Vamos a intentar desarrollar algo que no cueste mucho, que no demande mucha infraestructura, ¿ya? Pero que permita hacer todo lo que te comenté, trackeo del equipo en tiempo real, reconocimiento de actividades, orígenes y destinos, a qué hora inicia, a qué hora descarga, a qué hora descarga. Todo de manera automática. Entonces, ya te eliminas el papeleo, te eliminas los checklists, aseguras que la data sea confiable, ¿ya? Y por sobre todo, y por tema de seguridad, permites que el operador esté concentrado conduciendo. Entonces, ahora que cuando dos equipos se van a cruzar, ya la pantalla le alerta a un operador que está llegando a otro. Si hay un cruce, igual se alerta. Entonces, hay muchas ventajas que hoy estamos descubriendo, ¿ya? Y que posiblemente en los siguientes meses o en los siguientes años con otros clientes o con otras empresas debemos ir evolucionando este producto para que se asemeje a lo que hoy tenemos en Open Pit. En Open Pit ya tenemos cámaras de fatiga, sensores de proximidad, alguna especie de sensores de anticolisión, tenemos un sistema de salud de equipos, ¿ya? Y algo que a mí me enorgullece un montón y me gustaría decirles que es un producto peruano, ¿ya? Tú hablas y dices, oye, ¿dónde son? Ah, somos peruanos. ¿Dónde está tu equipo de desarrolladores de software? Ah, está en Cajamarca. Y lo de hardware, ah, está en Lima. Ven a la oficina, ¿no? Vienen a la oficina, ven a la empresa, ¿no? Estamos certificados nuestros productos ya. Acá de pasadas certificaciones internacionales de radiofrecuencia. Ahora ya me estoy volviendo medio experto en estas cosas. Ya. Y ya podemos vender a Australia, a Nueva Zelanda, a países donde sí demanda que tengas una especie de certificación. Claro, claro. Comentabas algo importante que comentabas, Edu, es el tema de personal, ¿no? La gente que, digamos, desarrollan este, desarrollan la tecnología, como dices, hecho en Perú. ¿Cómo ha sido ese proceso para encontrar, pues, estos perfiles del, digamos, que puedan desarrollar estas ideas locas que quizás uno puede tener en una industria o en un tipo de área y aplicarla en otra? Claro. Mire, es gracioso, anecdótico y también retador. Y ambas cosas. Gracioso porque encuentras personas locas, encuentras personas que, muy apasionadas por lo que hacen. Y creo que eso es lo que resalta en la industria de la innovación o en la industria de la tecnología. Todos ahora vemos PC, de Netflix, de Spotify, de Apple, lo que sea. Y todos se asemejan en que son apasionados, ¿no? Se les prende una idea y van con todo a sacar esa idea adelante. Entonces, lo primero que buscamos es gente apasionada. Y luego, obviamente, que tenga aptitud, que conozca algunos programas, que conozca algunos desarrollos, ¿ya? Y que, y lo tercero es que le damos, buscamos gente, hasta ahora tenemos el 100% de nuestros desarrollos peruanos, ¿ya? Gente, como te dije, de Cajamarca, ¿ya? Que hacen muy buen trabajo, ¿no? Tenemos ahora un ingeniero de diseño, un UX, UI, que ya le da las pautas de cómo, de qué poderes usar, cómo, qué interfaz tener, cuántos clics debe dar, ¿no? O sea, ya nos hemos ido un poquito, un poquito creciendo, ¿ya? Pero siempre manteniendo el core de que el producto debe seguir siendo peruano, debe seguir sintiéndose peruano. Entonces, tú hablas con gente de nuestro equipo y se sienten unos representados, ¿no? Se sienten parte de los desarrollos. Y estas personas, ¿no? Son las que empiezan a recomendar a otros más, a otros más jóvenes para que puedan participar en el equipo. Entonces, tenemos un programa de prácticas, mandamos gente a estudiar a otros lados, ¿ya? Hay que ir motivando el aprendizaje también, ¿no? Ya porque la tecnología, si hoy te duermes, mañana ya fuiste. Entonces, sí, es, como te dije, gracioso por la pasión que muchos demuestran, anécdico por cómo iniciamos, ¿ya? Y porque nos sigamos manteniendo con desarrolladores peruanos muy, pero muy buenos, ¿ya? Y retador porque encontrar perfiles mineros, ¿no? Que son los que están frente al cliente, dan la cara, que conozcan de minería, hay muchos, muchísimos, pero que luego puedan transmitir ese conocimiento a la tecnología y ver cómo la tecnología va a ayudar a mejorar sus procesos, ¿no? La tecnología es un medio más para que tus procesos puedan ser optimizados, automatizados y mejorados, ¿ya? Entonces, ese mix de ingeniero de minas con bagaje tecnológico y apasionado por la tecnología, sí es retador encontrar, ¿ya? Créeme que es, no es imposible, ¿ya? Pero sí es bastante, bastante difícil encontrar. Así que, la pandemia nos ha ayudado, ¿ya? La pandemia ha hecho que muchos alumnos de ingeniería de minas no vayan a las minas, ¿no? Porque están cerradas todas. Entonces, muchos se han dedicado a aprender a programar, a desarrollar algunas cositas, ¿ya? Hemos captado a alguno de ellos y ahora van a la mina, les gusta la mina, pero les gusta ver una problemática de la operación y a través de los desarrollos que podamos hacer nosotros, ¿no? Darle una solución a ese problema y cuantificarlo. Creo que la parte bonita y retadora también es cuantificar cuánto gana una empresa minera por adquirir una tecnología. Eso es algo que hay que saber hacerlo, ¿no? Claro, el caso de negocio, ¿no? Porque, obviamente, tú puedes decirle, ¿no? Vamos a implementar drones, robots, robots, lo que tú seas, pero al final lo que ellos quieren ver, oye, si yo produzco, no sé, por ejemplo, ¿no? 10.000, 20.000, o cómo va a mejorar mi producción porque al final lo que venden es concentrado, ¿no? Digamos, mineral. Y ahí es lo que apuntan siempre, digamos, yo que he conversado con algunos gerentes, a veces no están muy afianzados, pues, ¿no? Con esto de la tecnología 4.0, sino ahí a ellos quieren que les explique las cosas simples, ¿no? Oye, ¿cómo tu producto me va a mejorar, pues, en el proceso? Y, por ende, voy a tener mejores resultados. O sea, algo que, digamos, creo que nosotros somos un poco más jóvenes, ¿no? Quizás podemos comprender un poco más. Y algo que decías, Edu, y esto lo conversaba con un amigo que no está en el sector minero, está en otro sector, pero en el desarrollo de tecnología, y él me decía que cuando se juntaba con algunos potenciales clientes y ellos le planteaban sus necesidades, pues, ¿no? Sus problemas, él me decía, yo, percibí, para plantearle una solución solamente comprendía como el 30 o el 40%. ¿Y lo demás? Lo demás tenía que aprenderlo ahí. Porque no hay, me dice. O sea, a veces las cosas que te piden no es que tienes en cuenta un libro, una guía, donde dices, ah, bueno, voy a utilizar esto para hacer este producto que me están pidiendo. Él me dice, no hay. Entonces, tú tienes que aprenderlo en el proceso. Y eso es cuando, digamos, tú desarrollas un producto que no hay, pues, ¿no? En el mercado, ¿no? Sí, es cierto. Me comentaba, Cedú, también que están vendiendo afuera. Que algo también, este, ¿no? Que más Perú no es, pues, no es conocido porque vender tecnología afuera, pues, ¿no? Es más como que conocimos como un país minero pero productor. ¿Cómo le fue? ¿Cómo, digamos, a qué país, en qué países están? ¿Cómo ingresaron? ¿Cuál fue la estrategia? Teniendo un socio canadiense, empezamos a crear una operación, una oficina de MSK3M en Canadá, una oficina en Australia, una oficina en Chile, y ahí empezamos a buscar oportunidades. ¿Ya? Se nos dio la primera oportunidad en Kirguistán en el 2017, 18, ¿ya? La que dije, Kuntor Goldmine, la mina gigante, la mina más grande de oro ahí en Kirguistán, ¿no? Pasó por diferentes sistemas de creación de flotas, ¿ya? Ninguno pudo durar más de cuatro años allá, ¿ya? Por las condiciones climáticas, es una mina que está por los cuatro mil y algo metros o medio del mar, como las minas de Perú, pero allá miran glaciares, la temperatura estaba a menos 40 grados en invierno, las antenas se financiaban, en fin, había unas, unas, una situación y unas condiciones que eran favorables para muchos sistemas de creación de flotas. Nos dieron la oportunidad, repito, pasaron por ahí todos los grandes, y ninguno se quedó, entonces nos dieron la oportunidad y ya estábamos ahí desde el 2018, pues, ¿no? 17, 17, 18, ¿ya? Con muy buenas expectativas, están contentos, vamos una vez al año a verlo, cómo van, qué necesitan, cómo lo vamos a ayudar, a entender su problema, ¿ya? Luego pasamos a Chile, pasamos a Argentina, estamos ahora en Australia, en Nueva Zelanda, ¿ya? siempre retándonos, ¿ya? Porque cada cliente y cada país busca ciertos niveles, ciertos estándares, ¿ya? De calidad de los productos, ¿ya? Para nosotros, internacionalizarnos fue eso, ¿no? Fue cómo le damos calidad a un producto. Aquí en Perú se puede manejar, ¿no? Hay un desarrollador de estatus postado, lo llamas en la madrugada, un sábado, un domingo, pero ya no podemos hacer eso, ¿ya? Pocas empresas mineras, pocas empresas de tecnología peruanas pues hacen el que exportan esta tecnología fuera, o sea, acá en Perú fabricamos el hardware, aquí en Perú desarrollamos el software, ¿ya? Y se va certificado, se va con todos los documentos de ley, se va al extranjero para seguir haciendo parte. ¿Y cuál es, bueno, tú también me comentabas que justamente viajas, ¿no? Para, digamos, hablar, ¿no? Con estos potenciales clientes, ¿cuál es la perspectiva que tienen de Perú con respecto al desarrollo de tecnología? Pensando, comenzando por la industria, la industria minera, ¿no? En, en la cadena o en la competencia de, de innovación tecnológica, como que no está muy desarrollada, ¿no? Arriba está la medicina, las telecomunicaciones, eh, no sé, ¿ya? Y la minería, pues está, ¿no? Un poco relegada. Entonces, en el mundo, la minería se sigue llevando tal cual, ¿no? Como hace 20 o 30 años, con algunas cosas de desarrollo, ¿no? Que hemos ido creciendo poco a poco en la industria, ¿ya? Entonces, cuando llegas, cuando llegas con una, con una empresa innovadora, ¿no? Como la nuestra, ¿ya? Y lo primero que preguntan, oye, ¿dónde vienes, ah? Ah, vengo de Perú. Ya, de Perú, será confiable, el primer mensaje es, oye, será confiable, ¿no? Claro, claro. Ya, ¿cómo haces, no? ¿Ya? Y para nosotros es un orgullo estar con ellos, ¿no? Acompañarlos en su proceso de implementación, del RAM-UP, de estabilización y de que genere valor la solución. Ya, les acompañamos 3, 4 meses cada vez que vamos a implementar ahí algo. Y al final de esos 3, 4 meses, te dicen, oye, pucha, qué buen producto, ¿ah? Qué chévere que tengas un producto peruano, ¿no? Que aquí de soporte, yo llamo a cualquier hora, hay un peruano que me está respondiendo, ¿ya? Escribo por el Teams, creo un ticket, hago un WhatsApp y al toque me está respondiendo, al toque me dan solución, pido una reunión un domingo y se junta conmigo, creamos desarrollo. Entonces, esa pasión, ¿no? Por atender al cliente, nosotros le llamamos pasión por el enfoque al cliente, se mantiene. Y eso es lo que genera mucha fidelidad con estos clientes extranjeros que les encantan, ¿no? Otras empresas es, oye, te pido algo hoy día y te respondo en dos semanas y lo desarrollo en tres meses, en tres meses tienes desarrollo y te va a costar X mil dólares, ¿ya? En nuestro caso, hasta ahora intentamos no ser tan agresivos económicamente. Nuestro slogan siempre es, oye, somos buenos mineros más los vendedores, ¿ya? Porque entendemos la problemática, la hacemos nuestra como mineros y se lo desarrollamos al toque, ¿no? Lo lo desarrollamos rápido y luego pensamos, oye, esto le haremos cobrado, ¿no? Pucha, qué sonso que hemos sido, ¿no? Pero bueno, ya, así somos y no porque nos sentamos menos ni más, sino porque vemos que las problemáticas de las minas al otro lado, en Australia, Nueva Zelanda, aquí en Guistán, Canadá, no son para nada diferentes a las problemáticas de las minas en Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, ¿no? Chile y Perú están tecnológicamente casi al mismo nivel que las australianas, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, ¿ya? Por ahí las minas autónomas, ahora los camiones de hidrógeno, ¿no? Los camiones digitales, ¿no? Que suena mucho, ¿ya? Suena muchísimo, pero cuando tuve preguntas, y dices, oye, ¿para qué te sirve? No, no sé, ¿no? O sea, todavía no le encuentro, no le encuentro cómo sacar el jugo, ¿no? Pero ahí está, ¿ya? Entonces, fuera de eso, de esas islas de desarrollo tecnológico de empresas grandes, ¿no? En promedio, los niveles de desarrollo tecnológico de las minerías peruana, chilena y australiana no difieren demasiado, ya están bastante interesantes, Bastante emparejadas. Algo que decías, Edu, y eso también lo conversaba con otros emprendedores, ¿no? Con gente que está desarrollando tecnología, esa es la principal diferencia entre una empresa grande, ¿no? Que tiene mucha burocracia, ¿no? Mucha comunicación, digamos, para solucionar un problema que quizás es una línea de código, a diferencia de las, digamos, de las empresas pequeñas, ¿no? Que son más ágiles, ¿no? Y te pueden dar un tiempo de respuesta mucho menor. Claro, y no solo en ser pequeñas, ¿no? O sea, no somos tan pequeñas, antes éramos súper pequeñitas, ahora sí estamos creciendo, pero este valor que nos ha permitido llegar hasta el extranjero, que es el enfoque al cliente y estar de la mano, tratamos de mantenerla, cuesta, ahora cuesta más que antes, antes tenías tres, cuatro, ahora tienes más de quince, ¿no? Entonces cuesta, cuesta duro, pero hay que mantenerlo, ¿ya? y para nosotros es súper orgullo decir, oye, la gente de Perú está viajando a Australia a implementar, ¿no? Mandamos a Australia, mandamos peruanos, mandamos gente de Cajamarca, hay un chico de Chincha que se está yendo a Australia cada tres meses a hacer, a conversar con el gerente de la mina, a entender su problemática, a ver cómo lo ayudamos, ¿ya? Entonces ya estamos a ese nivel. Es una cantera también, pues, porque están generando, digamos, perfiles para el futuro, y justo por ahí va mi siguiente pregunta, ¿cómo tú ves esto del tema de tecnología para el sector minero? No sé, en un horizonte de cinco años, diez años, ¿cuál crees que es la proyección? Y quizás también un mensaje para la gente que está comenzando en el sector. La veo bien dinámico, ¿ya? O sea, la tecnología de por sí en el mundo ahora es dinámica, ¿no? Ahora hay esos lentes de la aumentada, hay una carrera gigantesca entre Google, Meta y Microsoft por sacar el metaverso y esos lentes, ¿ya? El chat GPT. El chat GPT, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, hago inteligencia artificial por aquí, hago machine learning por allá, ¿no? Hablar de machine learning ahora es como hablar del pan, Todo el mundo habla de eso. Pero la pregunta es, oye, ¿cómo le saco el jugo? ¿Cómo uso esto en la minería? ¿Ya? Y esa respuesta la tenemos que dar los, no sé si los jóvenes, ¿ya? Pero tenemos que la tenemos que dar las personas que estamos más involucradas en la tecnología. Mucha gente joven de las universidades ya viene con ese chip, ¿no? Oye, quiero hacer el chat GPT, quiero hacer el inteligencia artificial, quiero programar en Python, quiero hacer mis modelos predictivos, ¿ya? Y, bueno, hay que repararnos, ¿no? ¿Qué veo yo en la minería de aquí en adelante? Mucho uso de inteligencia artificial, mucho uso del machine learning, ¿no? Tal vez algo de robótica en el tema de plantas. Hace unos días viven en Chile unos robots que ya van sacando las placas de los molinos, ¿ya? Que lo hacen más rápido, lo hacen más automático, lo hacen más seguro. Y lo otro es que hay que estar viendo las tendencias, ¿no? La tecnología es algo que hoy nace algo bonito, algo súper nuevo, y mañana no existe, ¿no? Hace un año todo el mundo hablaba del metaverso, el metaverso, los lentes, que más suque, ¿no? Salió ChatGPT y el metaverso quedó relegado. No, ya del metaverso ahora todo el mundo habla de la integridad artificial y que hablas con ChatGPT y te cuenta y te hace ensayos, te hace test, te hace todo. Te hace todo. Claro, ¿no? Te pregunta de todo y te responde de todo. Y mañana no sé qué va a salir, ¿no? Mañana sale algo súper disruptivo, súper diferente y ChatGPT y hablan de otras cosas, ¿no? Entonces, hay que estar siempre actualizándose, viendo las tendencias, pero por sobre todo hay que ver cómo esos productos o esas tendencias o esas tecnologías van a permitir una mejora en los procesos mineros, que es, digamos, a lo que nos dedicamos. Yo viéndolo desde la minería, ¿ya? hay muchas cosas. Desde hace unos días vi un podcast tuyo con Valdés, Fernando Valdés, que hablaba de la importancia de saber Excel, de hacer simulaciones en Excel, ¿no? Y de conocer la herramienta a fondo. Y es cierto, o sea, uno puede hacer maravillas en una mina programando en Excel, ¿no? Tu Visual Basic y Goto Visual y programas y eres famoso, ¿ya? Muchas personas han crecido y han llegado a puestos de gerencia solamente porque tenían esa habilidad que no la tenía el resto. Yo conozco un caso de un ingeniero que prácticamente hizo su carrera con Power BI. O sea, el padre era un tigre con Power BI y realmente se diferenció, pues, ¿no? O sea, para los que no conoce Power BI es, digamos, un sistema parecido al Excel pero es más visual, ¿no? Te da dashboard, estos paneles de control y realizó su carrera y ahorita le va muy bien, se lleva al extranjero, ¿no? Entonces, creo que la... Y algo que decías también, creo que es una crítica constructiva para el sector, para la gente que se habla mucho, pues, ¿no? De Machine Learning, que la inteligencia artificial, sí es, digamos, es importante conocerlo, pero lo que tú dices es principal, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo utilizas estas herramientas que existen? El Machine Learning, la inteligencia artificial no solamente se utiliza para minería, ¿no? Utilizas para cualquier cosa. Claro. Entonces, lo que uno debe saber es cómo esta herramienta que tú conoces, ya manejas, digamos, puede generar valor, ¿no? Puede solucionarte un problema real y para eso, creo, tienes que conocer la operación, ¿no? Y esa creo que es la ventaja y también quizás la desventaja para los estudiantes, ¿no? Que, digamos, por cosas, ¿no? De la pandemia, otros motivos, no han hecho muchas operaciones, no conocen mucho la mina, pero manejan estos sistemas, ¿no? Pero, digamos, aterrizarlos, ¿no? Y ya, ¿cómo esta herramienta que tengo realmente va a solucionar un problema, ¿no? Entonces, creo que es importante tener el know-how, pero también es importante conocer la operación, ¿no? Creo que ahí cierras el círculo y ya puedes plantear una idea, digamos, más aterrizada, ¿no? Para solucionar un problema o cubrir una necesidad dentro del sector, ¿no? Porque, como te decía, si a un gerente le hablas mucho machine learning, que la inteligencia artificial, que los robots y todo eso, te escuchará, pero no te va a entender muy bien, ¿no? Y creo que tú has conversado con un montón de gerentes, te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Sí, todos, todas las planas directivas de las empresas mineras han escuchado, han escuchado, pero no tienen por qué saber a fondo en qué código es o cómo se programa o qué metodología usa, ¿no? Saben que es la metodología ágil, saben cómo llevar un proyecto en PMI y esas cosas, ¿no? Pero para la plana directiva de las empresas mineras, que es a lo que nos dedicamos principalmente, es ver cómo esto que me estás ofreciendo, ¿no? O cómo esta tecnología que yo quiero adquirir va a generar valor en mi proceso, ¿no? Va a hacerme más seguro, va a hacerme más eficiente, va a hacer que produzca más, ¿no? O va a hacer que produzca lo mismo, pero a menor costo, ¿ya? Va a hacer que mi trabajo sea de calidad. En minas de oro, allá en Nueva Zelanda, el tema de la dilución y de sacar cada gramo de mineral a donde corresponde es crítico, ¿ya? Y allá tenían una tecnología con alta precisión, con un banco, lo minaban en cuatro niveles, con flitch, de diferente potencia, ¿cómo haces que ese control que hoy es manual y que tienes un topógrafo y una persona que va viendo que lo que minas es mineral y no es mineral, ¿cómo haces que eso luego sea digitalizado, sea automático y sea más eficiente? ¿Ya? Esa es la pregunta que hay que hacerla, ¿no? Hablabas tú de los problemas, sí, las minerías tienen problemas y van a seguir teniéndolo, ¿no? ¿Ya? Para nosotros en minería subterránea, por ejemplo, estamos comenzando por la tabla del uno, que es, oye, quiero digitalizar lo que hoy haces manualmente. Tienes 10 personas que reciben papelitos todos los días, que escriben eso que tengo en Excel, que lo transforman, que lo llevan a un reporte en Excel o en PowerPoint y te lo envían, ¿no? Pasó hoy día y el reporte te llega a fin del día o al día siguiente, ¿no? Y pasa por varias manos, ¿no? Que hay, donde hay mucho riesgo de que este dato se pueda alterar, ¿no? Entonces, hoy hablamos de la importancia del dato, ¿no? El dato ya no es un número más, sino es un activo de la empresa que hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que garantizarlo, hay que resguardarlo, ¿ya? Para que pueda generar el valor que este demanda, Tú vas a la industria financiera, ¿no? Y los datos contables son, pues, oro, ¿no? Ya no da nada que se puede perder porque si no, ¿cómo haces tu cálculo financiero? Al final, tu balance. Y a lo mismo con la minería, ¿no? ¿Cómo haces que digitalmente sepas que lo que estás perforando hoy, sepas todo, qué camino sigue para llegar a dar la trazabilidad, ¿no? Digital, nada de papelito en tiempo real, ¿no? y que sepas y que sepas que a la planta hoy le está llegando mineral, la planta hoy está produciendo el mineral de 4 gramos que se minó hace 4 días, ¿no? O hace un mes, hace dos meses que estuve en el stock pile y así, así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es vital para un, para una mina, ¿no? Dar la trazabilidad automática, confiable y en tiempo real para que el cliente interno posterior a tu proceso pueda tomar decisiones. Oye, ya sé que me va a llegar un mineral de 4 gramos, preparo mis reactivos para eso, ¿no? Ya sé que me va a llegar un mineral un poco más grueso, ¿no? O de otra, de otro tipo de roca, de otro tipo de alteración, antes preparo mi chancadora, preparo mi molino sac, ¿no? Para que aguante esto y mi tropo no falle, ¿no? O incremento el tropo o mejor mi recuperación. O sea, si tú puedes sustentar numéricamente y objetivamente un incremento de un 1% más en la recuperación, cualquier cosa que inviertas atrás ya se pagó. 1% más en la recuperación, todo lo que es... Es un montón. Es un montón. Y mira, ¿y cómo es Edu? O sea, nosotros nos hemos enfocado quizás más por la carrera también dentro de la operación, ¿no? Pero tú cuando ves planta concentradora, mantenimiento, geología, o sea, igual así los problemas que tenemos, ¿no? Dentro de la operación también. O sea, yo he visto un montón de problemas, por ejemplo, en el área de mantenimiento, en el área de logística, dentro de la mina. Entonces, hay tantos problemas y eso, pues, necesitamos más, digamos, iniciativas, no necesariamente quizás una empresa, pero iniciativas, digamos, de profesionales, ¿no? Que quieran, por medio de un sistema, no sé, creo que ahora hay plataformas no code, trabajar estos tipos de problemas, Y plantear soluciones a la, digamos, soluciones reales, ¿no? A las operaciones, ¿no? Mira, para mí un buen ejemplo de esas otras áreas diferentes a la operativa, ¿ya? Un buen ejemplo que estamos usando nosotros es la banca, ¿ya? La banca tiene diferentes soluciones, diferentes áreas, ¿no? Y todo ese, esos terabytes de datos lo llevan a un data leg, a una base de datos centralizada, a algún lugar centralizado que permita luego integrar todas las funciones y dar retrasabilidad no solamente al activo, sino también a los procesos que actúan en ese activo a fin de generar valor. Entonces, en minería, eso se escucha poco. Todo el mundo viene con un producto diferente, ¿no? Viene el de voladura y te muestra una tecnología para la calentación y es un producto del de voladura. Viene el de perforación y te muestra una tecnología para perforar, te muestra los dashboard contra los casos y sirve para perforación. Viene el de carriol y acarreo y te muestra alta precisión, y te muestra cámaras y una serie de cosas. Ya, pero los tres pueden convivir en un ecosistema. Sí, ¿no? Si hay ideas de eso, tú puedes usar el dato de perforación y el de voladura para predecir la granulometría y con la cámara de esta pala puedes validar esa predicción y avisarle al de la planta, oye, compadre, te está llegando un mineral un poco más grueso, más fino, ¿no? Ahora hay cámaras que tienen radiación en que saben cuánto de cobre, de oro, de plata, lleva cada cucharonada y esa información tiene que llegar de sí o sí al cliente siguiente, al siguiente proceso, al siguiente proceso, ¿no? Para que él sepa qué hacer con ese material. Entonces, la banca tiene mucha integración de todos los datos, ¿no? Porque obviamente hay mucha información personal, contable, financiera de cada una de las personas y las empresas. Por ende, hay un control bien exhaustivo acerca de las soluciones que tiene la banca. En minería, nosotros hemos traído a alguien de la banca para que nos ayude a pensar en cómo integrar no solamente las soluciones de MS4M, sino cómo le ayudamos al cliente a integrar sus soluciones, ¿no? Porque la minería, a medida que ido creciendo, más aún, las minas que tienen bastantes años, han ido adquiriendo soluciones in-house o soluciones están a long que funcionan bien para el procesito para el cual fueron diseñadas. Y le da valor en ese proceso, pero puede que le dé valor al proceso siguiente, ¿no? O puede servirle de info anterior. Entonces, ese tema de integración de datos también va a ser clave en los años que venga ahora la minería. Algunas minas en Perú ya la están haciendo y, bueno, en Chile, en Australia, suena más, ¿no? Ahora en Australia ve centros integrados de gestión de flota, ¿no? Donde, por un lado, está el de mantenimiento, el de mina, acá está el de planta, el de molinos, el de relaves, el de concentrados, y todos trabajan en una sala y tú vas viendo de izquierda a derecha y vas viendo todo el proceso. Pero eso aún son los comienzos, Falta que eso que es visual ahorita y que te da control en tiempo real, falta darle valor con la data histórica, ¿no? hacer modelos predictivos. De verdad, hay mucha, mucha oportunidad científica para desarrollar tecnología usando esa cantidad enorme de datos. Te repito, hoy la minería hasta el día de hoy en Perú y en algunas partes del mundo es, sigue siendo igual, un supervisor que toma decisiones de acuerdo a su empirismo, ¿no? O un gerente que toma decisiones de acuerdo a lo que él cree, a lo que siempre ha hecho. Pocos, pero cada vez más, van tomando decisiones operativas, tácticas, algunas estratégicas en base a la información que te genera un sistema. Y eso tiene que ser, y eso va a ser el futuro. Entonces, la información finalmente es una recopilación de datos transformados, trabajados, confiables, ¿no? Hay que conocer bien el dato y para ese conocer bien el proceso. Y volvemos al inicial, conocer la mina, sentarte a conocer la mina, conocer las áreas de mantenimiento, cómo los activos de la mina, los equipos y los sensores que estos tienen, generan tanta información que muchas de esas tal vez no la estamos usando. Y hay que sentarnos a verla, ¿no? Hay mucha información que se pierde en mina porque en subterránea todavía se sigue utilizando estos reportes a mano, superficial ya creo que están dejándolo, pero mientras se tenga, digamos, en físico, toda esa información no te sirve de mucho, pues, ¿no? Más que solamente para la guardia. Edu, llegando ya a la parte final de esta interesante charla, siempre le pedimos al invitado que nos dé unas palabras finales, ¿no? Quizás para redondear todo lo que nos has comentado, tu experiencia en esto de lo que es tecnología, tajo abierto, lo que tú creas conveniente. No, mire, yo tengo, como todos creo, altos y bajos, ¿no? Comienzas bien, ¿no? Luego tuve una caída media grande, ¿ya? Este, no perdamos, no perdamos nuestro yo interior, ¿ya? Esas ganas de querer innovar, ¿no? Hace unos días fui con mi esposa a un show de Wendy y Ramos, a un show que se llama Amar lo que haces, ¿ya? Y ella dice lo mismo, ¿no? Oye, ama lo que haces, ¿no? Si te apasiona la minería, como a mí me apasiona, ¿ya? No la tecnología, la tecnología me gusta, pero la minería como tal me gusta más, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? Busquen seguir lo que su corazón les diga, lo que los apasiona, ¿ya? Me gusta mucho la minería, pero me gusta más la minería con números, con tecnología, con datos, con innovación, ¿ya? Es algo que me gustaría que se lleven de esta conversación o que podamos transmitirla a las personas que vean esta entrevista, ¿no? Hoy, muchos jóvenes salen ya pensando en esto, en tecnología, en inteligencia artificial, machine learning, en robots, ahora hablan del matrix, del metaverse y demás, ya, oye, ¿cómo es esto que me gusta, que me apasiona y que lo leo y que estoy todo el día viendo TikToks? ¿Cómo le saco el jugo? Para que con otra de mis pasiones, como en mi caso, la minería, pueda llegar a sentirme pleno y feliz en la chamba, ¿no? O sea, ya, a mí me gustan tres cosas, me gusta viajar, me gusta la minería y me gustan los números. Entonces, me voy de viaje para hacer minería a Australia, ¿no? Me voy de viaje para hacer minería a Barcelona, me voy de viaje para hacer minería a todos lados y llevo tecnología y innovación y conozco gente, ¿ya? Apasionado. Voy, me siento y converso y estamos así como acá hablando y hablando de muchas cosas interesantes y con los clientes que luego se convierten en amigos, ¿no? Más que clientes son amigos, vemos cómo le ayudamos a sacar el jugo a la información que puedan tener, no solo con nuestro sistema sino con el resto. Gracias, Edu, pero ha sido una charla bien interesante y bueno, para la gente que nos ve, agradecerles y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Listo, gracias.